¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy empiezo un formato nuevo, a ver, básicamente para hacer las recetas express, ¿vale? Las que son así rápidas de grabar de un tirón y subir a internet, ¿vale? Os cuento esto porque ya os dije hace mucho tiempo que quería empezar a grabar vídeos enseñándoos un poquito más de mi cocina, lo que pasa es que como es tan chiquitita tengo algún problema en cuanto a la situación de la cámara para que se pueda ver, se me pueda ver a mí, se me pueda escuchar bien y se pueda ver lo que estoy haciendo. Entonces he decidido que más o menos esto lo haremos, como ya os digo, para recetas express, que son así cositas rápidas y que son más bien, más de explicar que no os voy a enseñar. Entonces, hoy para estrenarnos os quería enseñar cómo hago yo el bizcocho a la taza. Hay mil millones de recetas por internet, cada una tiene su truquillo, su estilo, su gusto, pero yo la verdad es que hago esta bastante a menudo y resulta bastante bien. Es un bizcocho que vamos a hacer a la taza, ¿vale? Aprovecho y os enseño también la taza que nos regalan nuestros amigos de regalamomentos.es con la imagen de la abuela Puri y os enseño, ya os digo, cómo hago el bizcocho. Lo primero que tenemos que pensar es que es un bizcocho a microondas, eso quiere decir que es hacer, enfriar y comer. Incluso si lo queréis comer un poco tibio, no pasa nada, pero no lo digáis lo voy a hacer por la mañana y me lo comeré para merendar. Porque al hacerse al microondas, la levadura sube muy rápido y luego queda una textura cuando se enfría como chicle. Y la verdad es que pierde muchísimo. Entonces, yo la voy a hacer para merendar, pero contando las horas que son, vamos bien de tiempo. Entonces, os enseño. Cogemos una taza de desayuno cualquiera. Lo ideal sería que fuera de un cuarto, ¿vale? Porque si no, entre lo que sube y lo demás, se nos va a quedar un bizcocho bastante pequeño. Empezamos. Lo que vamos a necesitar va a ser un huevo, aceite de... puede ser aceite de oliva suave o de girasol. Yo uso este de colpesol que es especial para repostería. Luego también un poquito de levadura, harina, azúcar, cacao en polvo, ya sean escuí, colacao, paladín, valor, que es el chocolate de este puro. Yo siento decir marcas, pero es que es lo que hay, ¿vale? Para diferenciarlo. Marcas blancas, lo que queráis. Mientras sea, chocolate. Pensad que cada una tiene su gusto y entonces le dará una textura distinta. Y un poco de leche. A poder ser que sea leche entera, pero si es leche semidesnatada, no hay problema. Así que empezamos. Lo primero que vamos a hacer con la taza limpia será... Bueno, no casco huevo ahí. Con el huevo. Vale. Y lo batimos con la ayuda de un teléfono. Se vea que... Cuando más o menos lo tengamos batido... Cuando más o menos lo tengamos batido añadiremos dos cucharadas de azúcar o azúcar al gusto. Yo suelo echar dos, bastante colmadas. Pero ya os digo que esto va a echar un pelín más. Va a gusto. Volvemos a batir. Una vez más o menos lo tengamos integrado, vamos a añadir la harina. También son dos cucharadas de harina. Estas tampoco las pongáis demasiado colmadas. ¿Veis? Más o menos. Y seguimos batiendo. Uy, que se salga. Perdonadme que si os lo enseño ya veis que tengo problemillas con que se salga. Voy a ir a desbatir bien para que no queden grimes. ¿Vale? Más o menos cuando veis que está todo integrado, pasamos al aceite. Que será una docina. Aprovechamos la cuchara y ponemos la de leche. Perdón, me voy a echar a dos. Retiramos la cuchara. Y batiramos la cuchara y batiramos. Removemos sobre todo todo bien, para que no queden grumos. Que quede todo bien integrado. Porque luego, el encontrarnos un grumo de harina, no queda bien. Cuando veis que ya está todo bien integrado, pasamos al destructo. Cojo otra cuchara y dos cucharadas soperas. Lo abojo por aquí y seguimos batiendo. La textura, para que nos internamos, tiene que ser como el chocolate a la taza. No sé si lo podéis ver bien. Espero que sí. ¿Vale? Y ahora por último, con otra cucharilla que se me olvidó coger antes. Una cucharilla de estas pequeñas de café. Vamos a añadir la harina. Ahí lo he llevado la palabra. Voy a coger este sobre que ya tengo empezado. Porque solo vamos a necesitar una pizca. Cogemos la cuchara. Y será como os digo, una pizquita. Y creo que he echado hasta incluso mucha. ¿Vale? O sea, nada, una cuesta. Si lo que queréis, muchas veces lo que hago es coger con el mismo pico, un poquito, y ya se acabó. Y lo batimos. Veis la textura, como os decía, como un chocolate a la taza. Entonces, sacamos el frededor. Y esto lo metemos en el microondas a 800 vatios de potencia durante dos minutos. Y ahora, ya solo nos quedará esperar. Y pasados los dos minutos, los sacamos del microondas. Bueno, os tengo que reconocer que he puesto dos minutos y medio. Porque cuando he abierto la puerta a los dos minutos, visto que todavía le faltaba un pelín. Pero vamos, dos minutos, dos minutos y medio. Depende de la potencia de vuestro microondas. Ya os digo, unos 800 vatios, dos minutos, dos y medio. ¿Vale? Esto no es como el horno que se baja, o sea, que se puede hacer. Y nada, esta sería más o menos una idea. ¿Vale? Siempre se os saldrá un poco. Pensad que esto sube muchísimo y luego baja. Entonces, siempre, o casi siempre, uy, pero no, que me quemo. Siempre sale un pelín. Entonces, ¿vale? Dos opciones de comerlo. O por lo menos, yo tengo dos opciones para comerlo cuando lo hago en casa. Una es directamente de la taza. Dejar que se enfríe un par, tres, cuatro minutos. Y directamente desde la taza, como si fuera un chocolate, comerlo a cucharada. Esa es la opción uno. Pero para que veáis como queda realmente, voy a hacer un intento de desmoldarlo. Y digo un intento porque es un tanto difícil desmoldarlo sin que se quede algo pegado. O que se haga todo del tirón. O sea que vamos a hacer un intento. Lo voy a hacer a tiempo real para que lo veáis. Para desmoldarlo lo que vamos a necesitar va a ser un cuchillo, ¿vale? Que sea bastante largo. Y un plato. Vamos a ver cómo nos queda. Lastamos los moldes. Ay, los moldes. Los bordes, perdón. Estaré yo pensando, ¿no? Damos unas vueltas. Y cuando veamos que ya se tambalea... Bueno, vale. Creo que son las cosas del líder. Vamos a ayudar un poquito, si no... Bueno, pues nos ha salido enterito. Vale, entonces... Como veis, la presentación no es la más bonita del mundo. Lo suyo hubiese sido ponerla en otro plato, poner, si queréis, algún tipo de fresas o algo para decorar. Y nada, listo para comer. Espero que os haya gustado la idea, que la llevéis a cabo. Solamente daros las gracias por estar ahí. Daros gracias a los nuevos miembros de la familia de YouTube. Prometeros que a partir de ahora colgaré más vídeos, porque por problemas caseros técnicos no he podido colgar más. Y nada, espero que me digáis qué os ha parecido, si os ha gustado o no. Y si lo hacéis, ¿qué tal os ha salido? Un besazo muy gordo y seguidnos en www.quienteladicho.blogspot.com Un besazo muy gordo y seguidnos en www.quienteladicho.com